Muy buenos días amigos del portal, a continuación les presentaré el reporte del estado del tiempo para la entidad veracruzana y comenzando con Tuxpan, 30 grados la máxima, 24 grados la mínima y se esperan lluvias. En Poza Rica, 31 grados la máxima, 22 grados la mínima, se espera que esté nublado y con posibles lluvias. En Jalapa, la capital del estado, 22 grados la máxima, 15 grados la mínima, se esperan lluvias y posibles tormentas eléctricas. En Veracruz Puerto, 29 grados la máxima, 26 grados la mínima y se esperan precipitaciones. Y en Coatzacoalcos, 29 grados la máxima, 22 grados la mínima, se espera que esté nublado casi todo el día y tormentas eléctricas. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el clima aquí en el portal.